a la hora de uno contra el otro y al final siempre queda en nada. Pero ¿por qué no lo denunció antes? ¿Cuándo estaba? ¿Eh? Cuando estaba, ¿no? Claro, porque me imagino que lo habrá sufrido antes, ¿no? Pero primero pasó que dijeron que Valdiveso le dijo al equipo que vaya para atrás y después aparece el otro. Claro, vos sabés que es muy difícil, como dice Ernesto, es muy difícil, pero vos fíjate que siempre cuando se juzga una situación como esta, en la que hay de un lado una versión y del lado del otro. Vos apelás a la conducta histórica. Cuando vos denunciás un hecho de violencia, apelás a saber si esta persona que denunció de violencia es violenta. Aparecen otras víctimas, dice sí, a mí una vez esto, a mí esto otro, lo mismo las víctimas de abuso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando vos entras a una denuncia de este tipo, vos te preguntás y decís, a ver, han denunciado a Julio Valdiveso por racismo y xenofobia. ¿Es el único extranjero con el que trabajó, con el que dirigió, al que tuvo? En el equipo lo más hay varios. En el equipo lo más hay varios. En el que me salió a hablar, en el extranjero. Y en el resto de los equipos que ha dirigido hay varios. Ahora, entonces sí, no es el tema, pero de pronto aparecen dos futbolistas como Olivares y Blackburn diciendo, en otras palabras, yo sufrí lo mismo. Entonces te genera una confusión. De todas maneras, Pablo, todos los antecedentes previos en este caso o en cualquier otro caso que tenga que acudir a la justicia, a la justicia ordinaria o a la justicia deportiva, los antecedentes no dejan de ser en el momento de juzgar también algo subjetivo. De acuerdo. Es subjetivo. De acuerdo. Puede crear una opinión al respecto en la comunidad del fútbol, digamos, en la prensa. Antecedentes que tiene Borja, hablemos las cosas claramente, Borja tiene problemas de conducta en Cruz Azul, los tuvo en Ecuador. En Ecuador. Había sido público. Pero no por eso... Va a valer menos su verdad. Va a valer menos la palabra en este nuevo caso. Y Julio, que ha tenido algún tipo de declaración, no voy a decir xenófoba ni racista, tampoco no es menos cierto que no tiene tampoco tanto aprecio al futbolista extranjero y lo ha manifestado. Pero no por eso las acusaciones van a ser en base a antecedentes previos, sino a lo que realmente pudo haber pasado en el momento. Y demostrar eso es difícil. Es capaz una preferencia, ¿no? Como decíamos ayer, es nacionalista. O sea, si vos le das a elegir, él prefiere al futbolista nacional porque es su preferencia. Y él te va a decir... Porque él quiere desarrollar al futbolista nacional. Pero si tiene un extranjero ahí y le sirve... Pero Pablo, o sea, él siempre dice y reitera constantemente que el extranjero tiene que hacer la diferencia con relación al nacional. Correcto. O si no que juegue un nacional. Esa es la lógica. Y en este caso él piensa... Esa es la lógica. Él piensa, y claro está, porque nunca lo eligió para jugar, piensa que Borja no hace la diferencia. Claro. Otro sí. El caso de Darling la hace, el caso de Mosquera... De Riquelme. De Riquelme, del mismo Cristaldo por momento. Sí.